Fujimori hoy, como le contaba, se ha declarado inocente, pero acepta haber entregado a Montesinos los 15 millones. ¿Cómo podría explicarse esto? Bueno, lo que ha hecho hoy día es lo que en derecho penal se denomina una conformidad limitada. Es decir, frente a la acusación de la Fiscalía, que está solicitando 8 años de cárcel, más el pago de una reparación civil de varios millones de soles, lo que está diciendo el acusado es que acepta que efectivamente los hechos han ocurrido tal cual el fiscal los ha descrito. Es decir, que se pidió que se habilite una salida de 15 millones de dólares con un argumento falso, supuestamente para proteger las fronteras del país, que esto se hizo a través de un decreto de urgencia, donde se consignó información falsa, que ese dinero fue entregado a Montesinos y que luego, ante la insistencia del general Bergamino para que se lo devuelvan, porque el dinero había salido del presupuesto de las Fuerzas Armadas, se le devolvió una cantidad similar, pero que era otro dinero, no el que Montesinos había sacado, porque el que Montesinos sacó se lo terminó llevando James Stone fuera del país. Bueno, todos esos hechos, tal cual los ha narrado el fiscal, los acepta Fujimori. ¿Y por qué los acepta? Porque no tiene forma de negarlos en la medida en que hay una cantidad muy importante de testigos y está la documentación que acredita que eso efectivamente ha sido así. Esa conformidad con la acusación es limitada, es parcial, porque por otro lado él dice yo reconozco que eso ha sido así, pero no reconozco que eso me crea a mí una responsabilidad penal y por lo tanto no estoy de acuerdo con que yo soy autor de ningún delito. Entonces lo que él va a cuestionar, seguramente, y veremos con qué argumentos, es que esos hechos sean delito. Seguramente dirá que lo hizo por salvar a la patria de una situación de crisis extrema que Montesinos podía soliviantar a las Fuerzas Armadas o que lo hizo bajo coerción porque había amenazas sobre él. Hasta el punto que hemos llegado hoy día, Fujimori reconoce que han sacado 15 millones del presupuesto del Estado peruano para dárselo a un personaje individual para su beneficio personal de manera ilegal, adulterando un decreto de urgencia, consignando información falsa para que este señor se pueda llevar el dinero fuera del país. ¿Existirían entonces suficientes indicios como para encontrarlo culpable? Yo creo que más allá de los subterfugios que va a tratar de utilizar la defensa, en la sala, que ya tiene los hechos claros conforme los ha planteado el fiscal y los ha aceptado el propio Fujimori, rápidamente va a llegar a la conclusión de que es responsable y lo va a condenar. ¿Por qué sería que Fujimori está haciendo todo esto, toda esta parafernalia de decir sí pero no? Porque sabe que está perdido, sabe que las pruebas en su contra son abrumadoras, es el único caso en el que todos los que han intervenido han declarado en su contra. Boloña, Agamino, James Stone, Pichy Pichy, todos los personajes que han intervenido en estos hechos señalan como responsable a Fujimori. Por otro lado, está la documentación que demuestra que los billetes que entraron después no son los mismos que salieron. La evidencia es tan abrumadora que no le queda otro camino, que acortar su situación, no someterse a un juicio largo donde la opinión pública se va a dar cuenta de que efectivamente ha estado involucrado en actos de corrupción, y tratar de salir lo más limpio posible diciendo, bueno, yo acepto que esto ocurrió, pero esto por si acaso no es delito, esto fue alguna irregularidad administrativa que después regularizamos. Ya lo adelantaron además hoy día, diciendo que no ha habido perjuicio para el Estado porque el dinero se repuso. La pregunta es, ¿de dónde salieron los 15 millones que regresaron? Porque esos 15 millones tienen que haber regresado de algún lugar y ciertamente no ha sido el bolsillo de Montesinos ni el bolsillo de Fujimori. Quiere decir que esos 15 millones con los que parcharon los primeros 15 millones se los robaron de algún otro lado del presupuesto del Estado peruano.